Wonder Woman arrasó en los cines cuando se estrenó en 2017, así que con el mismo equipo creativo regresando para una secuela y la siempre popular década de los 80 como ambientación, esto se sentía como si pudiera superar a la primera en todos los sentidos. Pero con las expectativas viene la decepción, ya que el estreno de la película durante la pandemia causó un gran revuelo para sus socios creativos y tuvo algunos problemas de CGI. Así que hoy en DC Revisitada pondremos nuestro lazo alrededor de todo esto mientras nos sumergimos en Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. Después de que la primera película recaudara 822 millones en todo el mundo, se anunció una secuela solo un mes después del estreno, y unos meses después también se anunció que la escritora y directora Patty Jenkins, así como su co-escritor Jeff Jones, regresarían y servirían en los mismos roles para esta nueva aventura. No exactamente una sorpresa, ya que Jones todavía era jefe de DC en ese momento. Jones trazó en su mayoría la historia y la desarrollaron aún más en su enorme pizarrón blanco de 10 metros. La principal preocupación de Jenkins era la emoción y asegurarse de que la audiencia se involucrara adecuadamente con los elementos fantásticos que estaban introduciendo. Dave Callahan también fue traído como guionista. Zack Snyder y su esposa Deborah Snyder también regresarían como productores. Así que con gran parte del mismo equipo creativo de vuelta, y considerando el éxito de la primera entrega, las expectativas comenzaron muy altas. Gal Gadot, por supuesto, regresó a su papel de Diana Prince, también conocida como Wonder Woman, pero Gadot se encontró con un poco más de poder esta vez, tanto en la pantalla como fuera de ella, ya que se desempeñó como productora también, lo cual probablemente explica por qué su salario aumentó de 300 mil a un masivo cheque de 10 millones, vaya que pago. Pero Gal no sería la única persona interpretando el papel de Diana. Con Lily Aspel interpretando una versión más joven, como lo hizo en la primera película, ella aparece en una extendida secuencia de apertura y en realidad hace la mayoría de sus acrobacias. Adentrándose más en la galería de villanos de Wonder Woman, Jenkins no quería simplemente tener a alguien que fuera la encarnación del mal, y en su lugar quería la creación de varios villanos. El primero miraron al duque del engaño, pero decidieron descartarlo, queriendo evitar otro dios después de que Ares fuera el villano en la primera, pero aún así se aseguraron de hacer referencia al personaje. En esta película, él es el creador de la piedra del sueño, que los escritores vieron como un gran McGuffin que pondría en marcha los eventos de toda la historia. Habiendo sido una gran enemiga de Diana durante décadas, Cheetah fue elegida como una de las villanas de la película. Ha habido varias iteraciones del personaje en los cómics, por lo que se eligió a Bárbara Minerva, debido a sus antecedentes de ser más una amiga de Diana antes de convertirse en una de sus enemigas mortales. Realmente no tenemos eso aquí fuera de algunas breves interacciones, pero parecen estar en buenos términos la una con la otra. Bárbara recibiría sus poderes de la piedra del sueño. El estudio quería a Emma Stone, pero afortunadamente Patty Jenkins consiguió a su primera opción de Kristen Wiig, quien aceptó el papel incluso antes de saber de qué se trataba, simplemente siendo fanática de la primera Wonder Woman. Muy diferente de lo que suele interpretar, el papel le da a Wiig un montón de acción y la convierte en una formidable rival para Diana. Pero de manera típica de las secuelas, un gran villano no era suficiente, así que se decidió por Maxwell Lord, también conocido como Max Lord. Convirtiéndose en el hombre de moda de Hollywood, Pedro Pascal fue elegido para el papel. Pascal es ridículamente carismático y a diferencia de su contraparte de los cómics, el personaje no tiene superpoderes. En cambio, Lord absorbe el poder de la piedra del sueño, lo que le permite conceder el deseo de alguien más, pero puede tomar lo que quiera del deseante. Pascal interpreta el papel de una manera inesperada y se siente mucho como un gran cretino. Muchos actores regresaron de la primera película, pero hay uno que sorprendió a la mayoría cuando se anunció en el elinco. Chris Pine como Steve Trevor. Si lo recuerdan, Steve murió en un hermoso sacrificio que aún se menciona en la actualidad. A pesar de la especulación de que la demanda de los fanáticos lo trajo de vuelta, según Jenkins esto siempre fue parte del plan. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera está vivo en una película que se desarrolla casi 40 años atrás? Bueno, resulta que debido a la piedra del sueño es solo su alma poseyendo a otro hombre. Así que mientras vemos a Chris Pine, en realidad es este tipo, Christopher Palahar. Solo ignoraremos todas las implicaciones. Robin Wright regresaría en un flashback como Antíope y Connie Nielsen volvería como la reina Hipólita. Pero más o menos ahí termina lo de los regresos. Con esta película teniendo lugar mucho después de la original, muchos de los personajes humanos están en el cielo o en un asilo de ancianos. Y cualquier fan del programa original de Wonder Woman seguramente reconocerá a Linda Carter apareciendo en los créditos finales como la guerrera amazona Asteria. Es un buen easter egg para los fans. La historia de Wonder Woman 84 sigue a Diana Prince mientras intenta mantenerse bajo perfil. Al menos eso es lo que nos dicen porque parece que muchas cosas están a plena vista del público. Y cuando una misteriosa gema llamada la piedra del sueño comienza a conceder deseos a quienes la poseen, del mundo se sumerge en el caos. Y adivinen quién tiene que salvarlo. El rodaje comenzó en los Estados Unidos en junio de 2018 bajo el título encubierto Magic Hour. Alexandra en Virginia fue el lugar de Landmark Mall, que serviría como una gran locación al comienzo de la película, pero mientras estaban en el área también filmaron frente al Capitolio en Washington. La producción luego se mudaría a Europa en agosto y saltaría de país en país. Comenzaría en Inglaterra, luego se mudaría a España en septiembre y pasaría el resto de la producción de vuelta en Inglaterra, como mis vacaciones de verano. La diseñadora de producción, Aline Bonetto, realmente aprovechó la estética neón de los años 80 y proporcionó un mundo estratificado. También recreó varias partes de la Casa Blanca y el Smithsonian, hasta el más mínimo detalle. Incluso el enorme complejo fue construido prácticamente. Es una lástima que la mayor parte de la película tenga esa capa de CGI que opaca muchos de los sets prácticos. La diseñadora de vestuario, Lindy Hammond, regresó y basó la mayor parte del guardarropa de Diana en Brooke Shields de los años 80. Para el traje de Wonder Woman en sí se fueron con los colores más clásicos, pero retuvieron gran parte del mismo diseño. La armadura dorada que Diana usa durante el final está realmente basada en el traje que usa en Kingdom Come de Alex Ross. Aunque el propio Ross se molestó de no ser compensado por el uso de su diseño en algo que no fuera un cómic, no se puede tener a todos contentos. Dado que esa iteración de Wonder Woman esencialmente puede volar, no ha habido mucha necesidad del jet invisible, pero eso cambiaría en esta película ya que finalmente veríamos la primera aparición del famoso avión invisible. En esta versión de Ana simplemente vuelve invisible el avión y nos libra de cualquier aspecto estúpido desde afuera. Y siendo la producción progresista que era y en la estela de todas las acusaciones del Me Too, esta fue también la primera película en aceptar las pautas del gremio de productores sobre cómo lidiar con el acoso sexual en el set. Un buen paso adelante y ojalá no hayan tenido que utilizarlo. En un momento Hans Zimmer se había retirado de hacer películas de superhéroes, pero Snyder siempre logra traerlo de vuelta. Si bien Zimmer no hizo la música de la película anterior, sí compuso el tema de Wonder Woman en Batman v Superman, que se convirtió en una de sus piezas musicales representativas. Así que Zimmer se encargó de la partitura y le brinda mucho en el mismo toque característico. Wonder Woman 1984 se estrenó en Estados Unidos el día de Navidad de 2020 y recaudó... Bueno, ahí es donde la cosa se complica. Todos recuerdan esa pequeña cosa llamada COVID-19, ¿verdad? Puso al mundo de cabeza. Y bueno, esta película originalmente estaba destinada a estrenarse en diciembre de 2019, pero se retrasó al 5 de junio de 2020. Y cuando los cines cerraron el 24 de marzo, se le dio la fecha de estreno navideña. Y Warner estaba empeñada en que se mantuviera esa fecha. Pero ahí no termina el drama. Con la incertidumbre del COVID, Warner Brothers decidió que todos sus estrenos de 2021 se lanzarían el mismo día y fecha en cines y en HBO Max. Así que Wonder Woman 84 fue oficialmente la primera película en participar en el programa. Algo muy criticado por grandes de la industria como Christopher Nolan. Wonder Woman 1984 terminaría su carrera en los Estados Unidos con solo 46,8 millones. Con un total mundial de 169,6. Y dada la forma esquiva en que los servicios de streaming han manejado sus números, es un misterio cuánto pudo contribuir HBO Max. Y dado el presupuesto de producción de 200 millones, esto fue duro de cualquier manera en que se vea. Ay, pero no sientan pena por Patty Jenkins o por Gal Gadot. Aún recibieron sus bonos previstos, así que no fue necesaria una demanda. Una de las cosas más interesantes a notar en cuanto a Wonder Woman 84 es cuánta libertad creativa se les dio a los cineastas. Muchas veces nos quejamos de la interferencia de los estudios y de cómo empeoró la película, pero ese no es el culpable aquí. El éxito de Jenkins con la primera película significó que se le dio carta blanca y el resultado final es absolutamente una de las peores películas de DC. Con CGI brutal, una trama mal concebida, y villanos que desaparecen de la memoria tan pronto como ruedan los créditos, muy pocos aspectos de este film funcionan. Bueno, al menos parece que los cineastas estaban preparados para eso. Y es que eso se evidenció en la reacción. Debido al fracaso de Wonder Woman 84, además de todas las otras decepciones a través de DC, veríamos que Wonder Woman 3 se anunciaría y cancelaría de inmediato. Debido al nuevo universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran, luego de Superman Legacy, es probable que veamos una nueva Wonder Woman cuando eso suceda. Y con Sean Gunn ya elegido para el nuevo papel de Maxwell Lord, eso debería abrir a Pedro Pascal para una gran cantidad de otros roles de cómics. Así que vamos preparándonos. Pero mientras tanto, nos alejamos de los años 80 llenos de electrónica y volveremos bajo del mar y echaremos un vistazo a la última película de la línea temporal de Snyder. Oh, sí. Trataremos de hacerlo sin dolor, pero esa es una historia para la próxima vez. Únanse a nosotros a la misma hora, en el mismo... ...Aquacanal. Ah, pero espera, aún no te vayas. Escribe en los comentarios qué te pareció esta película. ¿Estás de acuerdo con nuestra opinión? ¿O te pareció un film increíble? Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este y activa la campanita para recibir las notificaciones tan pronto como tu vida está por cambiar con un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!